Sevilla Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira. O vuelvo yo a recordar, y me parece mentira. Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, ay, que son el tuyo y el mío.